Hola, vamos a ver en este vídeo cómo resolver un ejemplo típico de acústica arquitectónica o acústica de salas en el cual vamos a calcular el nivel de sonido directo, el nivel de sonido reflejado y el nivel de sonido total debido al sonido directo más las reflexiones. Vamos a ver el enunciado. Nos dice, la figura muestra la planta de una sala de audición, la potencia de la fuente F es 10 a la menos 2 vatios. Calcula el sonido en los puntos A y B considerando el sonido directo y las reflexiones en las paredes 4, 5 y 6. O sea, ya nos piden de entrada que consideremos solo esas tres reflexiones. Bueno, la planta está dibujada con una escala gráfica que podemos ver aquí en la diapositiva y lo primero que vamos a hacer es calcularnos el nivel de potencia de la fuente. Como nos dan la potencia 10 a la menos 2 vatios y sabemos que el nivel de potencia es 10 por logaritmo de la potencia dividido el valor de 10 a la menos 12, haciendo esa operación, nos sale que el nivel de potencia son 100 decibelios. A partir de ahora podemos empezar a calcular ya niveles sonoros, niveles de intensidad. Lo primero que vamos a calcular es el nivel de sonido directo, para lo cual lo primero que hacemos es dibujarnos los rayos de sonido directo a cada uno de los dos puntos. En primer lugar, al punto A, fíjate cómo acabo de unir el foco F con el punto A, esa sería la trayectoria que recorre el sonido que va directamente de F a A. Y para el punto B lo mismo, uno el punto F con el punto B tendría la trayectoria del sonido directo. Pues bien, ahora esos dos segmentos los medimos y aplicando la escala que tenemos sacamos el valor en metros recorrido por el sonido que es 6,25 para el punto A y 18,75 para el punto B. Una vez que tenemos las distancias y el nivel de potencia, con eso podemos calcular ya el nivel de sonido directo para el punto A y para el punto B respectivamente. A continuación vamos a comprobar cuál sería el límite para el cual se produzca eco. Recuerda que se produce eco si la diferencia entre la trayectoria recorrida por una reflexión y la trayectoria recorrida por el sonido directo es mayor de 17 metros porque eso corresponde a los 50 milisegundos que nuestro oído es capaz de distinguir como dos sonidos separados. Por eso lo que hago es calcular el límite del eco como para el punto A la distancia de los 17 metros más la distancia del sonido directo y lo mismo para el punto B, los 17 metros más la distancia de su sonido directo. Así, los límites de eco están respectivamente en 23,25 metros y 35,75 metros para los puntos A y B. Esto lo utilizaré cuando ahora calcule las reflexiones para comprobar si hay eco o no. Pasamos por lo tanto a estudiar reflexiones. Teniendo en cuenta esos límites de eco que acabamos de comentar, empezamos ya con las reflexiones en las paredes que nos pedían que eran la 4, la 5 y la 6. Bien, lo primero que haremos será comprobar el coeficiente de absorción de cada pared, después dibujar el foco virtual y eso nos dará la manera de dibujar los rayos reflejados. Comprobaremos si hay eco antes de llegar al nivel de sonido total. Vamos a ir paso por paso. Empezamos por la superficie número 6. En la superficie número 6, si nos fijamos, el coeficiente de absorción es 1. Por lo tanto, eso significa que hay absorción total y no hay reflexión. Por lo tanto, en esta pared ni siquiera dibujamos la reflexión. No hay reflexión y no la dibujamos. Pasamos a la siguiente pared entonces, la pared número 5. En este caso, alfa ya no es 1. Luego vamos a dibujar la reflexión. Para dibujar la reflexión, el primer paso es obtener el foco virtual, el punto que acaba de aparecer en el dibujo F'5, que es el foco virtual del punto F, respecto de la pared 5. Lo hemos obtenido haciendo el punto simétrico de F respecto de esta pared. Haríamos una perpendicular a la pared y pondríamos la misma distancia de F a la pared que desde la pared a F'5. Así es como obtenemos el foco virtual. Y a continuación obtenemos el foco virtual con el punto. Unimos en primer lugar con el punto A y esa línea que une el foco virtual con el punto A me da el punto de la pared en el que se produciría la reflexión. Es decir, el sonido iría desde F a ese punto y desde ese punto A. Esa sería la trayectoria del sonido reflejado, que para medir más cómodamente podemos medir la distancia desde F'5 a A y tendríamos la trayectoria del sonido reflejado. Con el punto B hacemos el mismo procedimiento. Uno, el foco virtual con el punto B y ya tendría la trayectoria recorrida por el sonido reflejado que llega al punto B. Bien, una vez que tenemos esas distancias, medimos esas distancias F'5 A y F'5 B y aplicamos la escala gráfica y tendríamos con ello las distancias recorridas por el sonido reflejado. Es muy importante que nos fijemos siempre que la línea que conecta el foco virtual con cada uno de los puntos corta la pared. ¿Por qué? Porque ese es el punto de la pared en el que se produce la reflexión. Luego siempre tiene que ser un punto de la pared. Esto sucedía aquí en la pared 5. En los dos casos, en los dos puntos, esa línea corta la pared y luego se produce una reflexión en esa pared. Bien, pues una vez que tenemos esas distancias ya podemos calcular el nivel de sonido reflejado teniendo en cuenta además que no hay eco porque teníamos aquí los límites para el punto A más de 23,25 metros y teníamos 10,5 y para el punto B más de 35,75 metros daría eco pero nuestra distancia es 21,75. Luego no hay eco en ninguno de los dos puntos y esos son los niveles que calculamos utilizando el nivel de potencia y las distancias que ya hemos calculado. Bien, pasamos entonces a la superficie número 4. Ya tenemos la superficie 6 en la que hay reflexión, la superficie 5 en la que ya hemos calculado el sonido reflejado y veamos qué sucede con la superficie 4. Repito el mismo procedimiento que he seguido con la superficie 5. Es decir, vamos a hacer una perpendicular a la pared para lo cual fíjate que prolongo la pared para hacer esa perpendicular más cómodamente para obtener el foco virtual, f' 4 que es el punto simétrico de f respecto de la pared y ahora uno es el foco virtual con el punto A y con el punto B. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que esa línea que une el foco virtual tanto con el punto A como con el punto B no corta a la pared. Fíjate que esa línea no corta en ninguno de los dos casos, en ninguno de los dos puntos con la superficie 4. Por lo tanto, no hay reflexión porque no hay ningún punto de la pared en el que se produzca una reflexión que llegue a esos dos puntos que estamos analizando. Por lo tanto, un resumen de la situación. Hemos calculado en primer lugar el sonido directo teniendo en cuenta las distancias. Hemos calculado las reflexiones en la pared 5 teniendo en cuenta las distancias y el coeficiente de absorción. Hemos comprobado que no hay eco y en la pared 6 y en la pared 4 no hay reflexión. Por dos motivos distintos. En la pared 6 porque el coeficiente de absorción es 1 y en la pared 4 porque la línea que conecta el foco virtual con los puntos no corta la pared. O sea, esa línea que me daría el punto en el que se produce la reflexión, ese punto no pertenece a la pared. Pues bien, ahora ya podemos calcular el nivel total en los puntos A y B que será la superposición del sonido directo más el sonido reflejado solo en la pared 5. Así, con la fórmula de superposición de niveles y poniendo los dos niveles que acabamos de comentar, me sale el valor final de 74,28 decibelios. Y esto es todo. Fíjate bien en cómo hemos calculado las distancias con la escala gráfica, el nivel de sonido directo con la potencia y las distancias, el nivel de sonido reflejado con las distancias, el nivel de potencia y el coeficiente de absorción y como hemos visto, dos paredes en las que no hay reflexión por dos motivos diferentes, o por el coeficiente de absorción o por la geometría en el segundo caso.